5 tragos y 2 botellas en la mesa de ella Don't decush pa' sentir el viaje a las estrellas Como tú, no hay otra encima de esta tierra Eres mala baby, pero si vale la pena Como ayer, empecemos otra ronda Y empezar antes de que el sol se esconda Como ayer, baby, quítate la ropa Y lo hacemos mientras miramos las olas Como ayer, empecemos otra ronda Y empezar antes de que el sol se esconda Como ayer, baby, quítate la ropa Y lo hacemos mientras miramos las olas Recordemos en ayer como un puro de ayer Va a acercarte a mí, pero en cámara lenta Ponte encima a mí, pídame que lo meta Me gusta como eres coqueta Baby secreta, me hace indirecta Que llegue a su casa sin que se den cuenta El marido hoy no es ti, me hace propuesta Pidiéndome que se lo meta Tú sabes que como yo no te calienta Tú quieres money y tienes pira a su cuenta Conmigo en los hoteles nunca pagas renta Dile que se espere que conmigo estás Como ayer, empecemos otra ronda Y empezar antes de que el sol se esconda Como ayer, baby, quítate la ropa Y lo hacemos mientras miramos las olas Como ayer, empecemos otra ronda Y empezar antes de que el sol se esconda Como ayer, baby, quítate la ropa Y lo hacemos mientras miramos las olas Baby, suéltate el pelo, me gusta verte así Sé que esto no es correcto, pero somos así Cuando tu marido se entere, baby, dile que yo fui Que mientras a ti te ignoraba, yo fui el que te partí Yo sé que tú pasas muy sola Y necesito de alguien ese, bobo no te valora Mami, pa' mi casa, calé y rico, pasemos las horas Mientras él llega hasta tarde Que yo voy a comerte toda Mami, pa' mi casa, calé y rico, pasemos otra ronda Como ayer, empecemos otra ronda Y empezar antes de que el sol se esconda Como ayer, baby, quítate la ropa Y lo hacemos mientras miramos las olas Como ayer, empecemos otra ronda Y empezar antes de que el sol se esconda Como ayer, baby, quítate la ropa Y lo hacemos mientras miramos las olas Cinco trago y dos botellas en la mesadilla Donde escucho pa' sentir el viaje en las estrellas Como tú, no hay otro encima de esta tierra Eres mala, baby, pero sí vale la pena R.B.A. Problemón en the mix We know again La nueva era La nueva era